En otras noticias, en las últimas horas, cuatro uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron enviados a la cárcel por la Fiscalía. Al parecer, pues son señalados de secuestrar y extorsionar a tres ciudadanos de la localidad de Suba, quienes en medio de un procedimiento policial afirmaron que tenían un antecedente judicial. Sin embargo, por no, les pidieron 30 millones de pesos a cambio de no ser capturados. En el siguiente informe les contamos más detalles. A la cárcel fueron enviados cuatro uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, señalados de secuestrar y extorsionar a tres ciudadanos en la localidad de Suba. Los elementos recolectados hasta el momento dan cuenta de que los investigados habrían interceptado a las víctimas en vía pública en el sector de Pasadena, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. En medio del supuesto requerimiento policial, los uniformados afirmaron a sus víctimas que éstas tenían una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Los uniformados presuntamente trasladan a las personas a un parque para inducirlas a hacer una transacción por esta suma solicitada. Sin embargo, ante la negativa, las llevan hacia un caer. Una vez los ciudadanos son detenidos en contra de su voluntad, es allí donde los uniformados a través de chantajes, según la fiscalía, exigen la suma de 30 millones de pesos para no hacer efectiva la orden de captura. Querían darle visos de legalidad a lo que estaban haciendo en vista de que no han encontrado nada y se podían exponer a esta investigación porque muy seguramente las víctimas iban a denunciar. Y entonces aquí dice que le solicitaron los documentos y les estaban pidiendo que firmaran un documento en blanco que al parecer sería un formato que emplea la policía y que se llama incautación de elementos varios. Luego de varias horas de estar detenidos en el CAI y al no tener una prueba suficiente para que los policías tuvieran a sus víctimas, finalmente los tres ciudadanos fueron dejados en libertad. Las actividades desplegadas por la fiscal en articulación con GAU y la policía permitieron identificar y capturar a los patrulleros y al subintendente que estarían involucrados en estos hechos. En las últimas horas un juez de control de garantías basados en las pruebas aportadas por la fiscalía imputó a los uniformados el delito de secuestro extorsivo, sin embargo el cargo no fue aceptado por los procesados.